Implosiona internamente el kirchnerismo. Massa traiciona a Kicillof y Cretina arde de la bronca. Y ahí lo que decidió el bloque de diputados del Frente Renovador, jugaban hasta ahora junto con Kicillof, es no bajar a sesionar y quitarle, restarle el quórum para intentar que fracasara esa reunión. Bueno, volvió Massa, como se dice normalmente. Decimos volvió porque estaba bastante desaparecido. En primer lugar, lo que tenemos que decir es que va a participar de este encuentro del partido que empieza a intentar tener agenda propia. Es decir, el Massa que reaparece ahora, por lo menos vamos a ver qué es lo que usaba en el Congreso, lo que está adelantando es que no juega en línea con Unión por la Patria. Massa había dicho, yo si mal no recuerdo, que iba a ir, no sé si a trabajar al exterior porque tenía ofertas de trabajo del exterior, que se iba a correr la pulga. De hecho, a la gente más cercana, él le había dicho que se iba a correr de la política. Y está preparando un libro sobre sus últimos años de vida política que también parece que está casi terminado. Todo esto formaría parte de la reaparición. ¿Cómo le gusta a los políticos escribir libros? Sí, después no los lee nadie esos libros. Claro, después te los regalan cuando vas a ir en un acto de campaña, te los regalan o vienen a un programa y te los regalan. Exacto. No hay político que no tenga un libro. Lo que pasó en la legislatura, bueno, era en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Había una sesión extraordinaria que se había convocado y ahí lo que decidió el bloque de diputados del Frente Renovador, que juegan junto con Kicillof o que jugaban hasta ahora junto con Kicillof, es no bajar a sesionar y quitarle, restarle el quórum para intentar que fracasara esa reunión. Pero esto va en línea con el grupo de intendentes y de legisladores del Frente Renovador, que lo que están, sobre todo los intendentes, que lo están presionando a Kicillof por las deudas que tiene la provincia con los municipios de Masa y sobre todo con un tema que está estallando, que ayer lo hablamos aquí en el programa, que son el IOMA y las deudas del IOMA. Por eso digo muy al estilo Masa. ¿Qué es lo que hizo Masa? Se abre de este conflicto y los intendentes de Masa dicen, ojo, porque nosotros también estamos siendo perjudicados, porque hay deudas del IOMA con las prestaciones que tienen los municipios. Con esta música lo vas a ver reaparecer y con este ritmo lo vas a ver reaparecer a Masa. El oportunista de Masa ataca nuevamente y se desvinculó completamente el kirchnerismo y ahora le lleva la contra. Otra vez, hizo estallar una interna por hacer que los intendentes de su partido le empiecen a llevar la contra a Kicillof y empiecen a cuestionar las cosas de su gobierno. Increíble que perder una elección haga que se ponga en contra de ellos. ¡Gracias!